Te invitamos a coger a tu parejita y esto suena así maestro, pongan el sabor, todo el mundo, la gente linda, necesitamos, y vamos, y con alegría, con alegría, y a ver donde es esa parejita más grande, esa parejita más grande, con alegría, déjame un poquito para la calceta por favor, eso, y empezamos, así, así, ¡Ay, qué rico! ¡No me cargas la familia de los! ¡Abríme ese marido! ¡No me caes, ahorita! Maldito, maldito, maldito el cariño, ¿por qué me ha dejado? ¡Tolando solito! Maldito, maldito, maldito el cariño, ¿por qué me ha dejado? ¡Tolando solito! ¡Aquí me ha pagado con este destino, haciéndome sufrir, haciéndome llorar! ¡Aquí me ha pagado con este destino, haciéndome sufrir, haciéndome llorar! ¡Y vamos, ya! ¿Dónde están las familias? ¡Ok, San Paso! ¡Arriba ese barrito! ¡La familia de los! ¡Arriba, viva! ¡Vamos a la gente de Pillaros! ¡La gente de Pillaros! ¡Vamos al frente bailando! ¡Salt, ¡vamos! Yo aquí te entregué todo mi cariño, yo aquí te entregué todo mi corazón Yo aquí te entregué todo mi cariño, yo aquí te entregué todo mi corazón Cuando hago mis penas, también yo cumpliré, cuando a mi corazón aquí te daré Cuando hago mis penas, también yo cumpliré, cuando a mi corazón aquí te daré ¡Vamos, ya! ¿Dónde estará la señorita reina de Quinti? ¡Vení! ¡En tu pajín! ¡Arriba ese barrito! ¡Vamos, ya! ¡Reina! ¡Arriba ese barrito! ¡Vamos, bailamos! Para esta mi vida, no tengo cariño, para esta mi vida, no tengo ni un que ver Para esta mi vida, no tengo ni un que ver Señor cantinero, déme una cerveza, ya no quiero sufrir por un maldito amor Señor cantinero, déme una cerveza, ya no quiero sufrir por un maldito amor Mi maldito cariño, tú me descartes Señor cantinero, yo aquí te entregué todo mi cariño, yo aquí te entregué Todo mi corazón, yo aquí te entregué Todo mi cariño, yo aquí te entregué Todo mi corazón, cantando mi pena Cantando mi corazón, cantando mi corazón A ti te olvidaré Cantando mi pena, cantando mi corazón Cantando mi corazón, a ti te olvidaré Señor cantinero, déme una cerveza, ya no quiero sufrir Por un maldito amor Y donde estamos la gente, me salen Hombre y mujeres con la palma, salimos Los hombres y mujeres con la palma, salimos Los hombres y mujeres con la palma, salimos Los hombres y mujeres con la palma, salimos Y esto va para las familias, Tobasa Carlitos, Tobasa Haciendo éxitos Muchos éxitos ¡Ay, qué rico! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y ese ruido! ¡Va a verlo! ¡Oye, se hace por risa! ¡Está bonito! ¡Oye, se hace por risa! ¡Oye, se hace por risa! ¡Hoy, se hace por risa! ¡Y ese ruido! ¡Ya, si no! ¡No vale la pena! ¡Yo me conto el amor! ¡No vale la pena! ¡Yo me conto el trinción! ¡No vale la pena! Yo me conto el amor ¡No vale la pena! ¡Yo me conto el trinción! ¡Si tú me dejaste! ¡Por lo que te da y dios! Más que aquella mujer, no me hagas más dañón Si tú me dejaste, por otro cariño Más que aquella mujer, no me hagas más dañón Y con el cariño de siempre, aquí estamos Trags y palabras Y con mucha alegría ¡Hey! 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 ¡Eso! ¿Y dónde está la familia Caixa? ¡Arriba esa mano! ¡La guerra de aquí lloro! ¡Arriba esa manito! ¡Arriba esa manito! ¡Que suele, que suele! ¡Suele, suele! ¡La familia Veloso! ¡Oye, amigo! No hay esta noche a ser Llego de mi nación Primer castel Y tu cariño Por esta noche a ser Llego de mi nación Y te dejaste Y tu cariño Solo me he quedado En este mundo cruel Se puede querer ser Con tanto a loco cariño Con tanto a loco cariño Como me he quedado En este mundo cruel Se puede querer ser Con tanto a loco cariño Y con cariño Con cariño ¡Mamilia Morales! ¡Mamilia Morales! ¡Mamilia Morales! ¡Mamilia Morales! ¡Mamilia Morales! ¡Mamilia Morales! La barrera fea, llora por tu presión Y tú me dejaste, por otro cariño Porque te llamo fiel, porque te llamo al señor Y tú me dejaste, por otro cariño Porque te llamo fiel, porque te llamo al señor Y no te da la gente de Winnie A mí que son amigos, familia compañía ¡Sube, sube! ¡Invitará! ¡Sí, cariño! Y tú me dejaste, por otro cariño Porque te llamo fiel, porque te llamo fiel Porque te llamo fiel, porque te llamo fiel Porque te llamo fiel, porque te llamo fiel Y tú me dejaste, por otro cariño 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 ¡Bailamos, bailamos, bailamos! Si hubiera sabido que nunca me querías Si hubiera sabido que nunca me amaría No olvidar que nunca me entregaba Y ese dolor de tu lado encontraba Quisiera olvidarme de tu amor porque es mala Quisiera acabar con esta historia tan amarga Quisiera olvidarme de tu amor porque es mala Quisiera acabar con esta historia tan amarga Y que se vaya, que se vaya y no vuelva ¡Cianuday! Que se vaya, que se vaya Ense vayan, en ese baile no lo que nunca más Que se baila, que se baila, que se baila, pero nunca, nunca más Me enamoró, y activó, y a mi cariño destrozó Me enamoró, y activó, y a mi cariño destrozó Ay, qué rico, vea, la gente de Pichero Que no quisiera Llegarme esa chorita de Pichero a mi casa Arriba, arriba, arriba Y no meten a la familia Canero, ¿eh? Unico Canero Chupen, hermanos, chupen Familias Morales Familias Todaza Eso A los familias Paz de Luisa A los familias Paz de Luisa, a los familias Paz de Luisa, amadito Ya sabido que tú nunca me querías Ya sabido que nunca me amaría Quisiera olvidarte de tu amor porque eres mala Quisiera acabar con esta historia hasta la marca Quisiera olvidarte de tu amor porque eres mala Quisiera acabar con esta historia hasta la marca Quisiera olvidarte de tu amor porque eres mala 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 Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!